Buenas manitas, saca trabajo, eso es Arriba derechale, arriba derechale Buenas Eso es, saca trabajo, ven, muy bien Vamos, va Ni un pelo tiene, ni un pelo, niño, ni un pelo Eso es, salga de la esquina Buenas Salga de la esquina, coja esta esquina Vamos, ya Vamos, eso es Venga, ya Vamos, sigue trabajo Derecha recta, derecha recta Y vuelvo Ahora, tapadito, tapadito Vamos Ahora Ya, 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 sal Ya derecha, chichis Ya salió Ya salió Ya salió con su mano buena Va a subir las manos De izquierda Vamos Vamos Va, 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 va Ya Ahora Ahora Vamos Vamos Trabaja con el rectón Vamos Eso es Ahora Sigue Buena Va Buena Vamos 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 Vaya Cabeteada Vale Vaya Casi Y Para Vamos Gracias.